Vamos a dialogar con Joaquina Guido Bono a propósito de lo que son librerías en diálogo por los estantes de la Lig, y Joaquina es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de aquí de Uruguay, realizó estudios de máster en álbum infantil ilustrado en España, Madrid, en 2010 recibe el diploma de honor en el concurso Jóvenes Artistas otorgado por la Alianza Francesa de Montevideo, es narradora, librera, mediadora de lectura desde el 2016 dirige el emprendimiento que se titula El Árbol Lejano especializado en la difusión de literatura ilustrada, donde imparte talleres para personas de todas las edades vende libros, coordina muestras de ilustración, presentaciones de libros y muchas otras actividades y con El Árbol Lejano comenzamos, bienvenida Joaquina, un gusto Nora, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que es un honor estar hablando contigo el honor es mío ir descubriendo todos los espacios que en el Uruguay ayudan a que vaya la familia al encuentro con los libros para niños y a que se reencuentre también con su infancia porque nada más lindo que descubrir en los libros infantiles actuales la infancia de cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente, yo creo que yo siempre les digo a los adultos que vienen que este es un camino de ida y no de vuelta porque uno, me pasa siempre en los talleres que voy con adultos o los lectores que vienen adultos que abren estos libros ilustrados y que supuestamente están dirigidos a la infancia o que ellos entienden que solamente están dirigidos a la infancia y bueno, y es un reencontrarse con la sensibilidad de cada uno que toca fibras muy íntimas, ¿no? de lo que cada uno es o fue pero que todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, ese contacto súper íntimo es algo realmente emocionante cuando se vive que ves a un lector que encuentra ese libro que conecta con algo de su vida con algo de su historia ya sea por las ilustraciones o por algo que cuenta la historia o por la poesía porque tengo muchos poemarios me interesa especialmente la poesía entonces tengo mucha poesía ilustrada y bueno, y la verdad que es emocionante eso y además ahí también es tu retroalimentación porque si hay algo que caracteriza el árbol lejano y estoy buscando los diferenciales, ¿no? en cada uno de estos lugares es esa búsqueda artesanal esa selección artesanal emotiva, particular de cada uno de los sellos y dentro de los sellos de cada uno de los libros para que luego se nutra el árbol lejano de ellos, ¿no? Sí, totalmente Sí, la verdad que la selección que hago es súper cada vez más te iré como acotada quiero que menos es más estoy como últimamente con esa premisa de elegir realmente joyitas porque y eso obviamente que es muy subjetivo y es totalmente digamos a criterio de cada uno pero yo como librera de realmente que estén esos libros que me parece que tengan una trascendencia en el lector ya sea porque a veces lo que pasa mucho en la literatura ilustrada tanto como para adultos como para niños es que en general hay muchísimos ilustradores de gran, gran nivel hay más ilustradores en mi opinión personal de gran nivel que escritores a veces uno se deja seducir mucho por las ilustraciones que son en general siempre muy buenas o no siempre pero digo tienden a seducir porque hay gente muy hábil detrás y a veces las historias o el contenido del texto o en sí la narrativa porque a veces no necesariamente pueden ser libros silentes pero que sean que puede estar bien puede ser lindo pero realmente como que estoy tratando de espojarme de un poco de ese tipo de libros y quedarme con esos que para mí dejan una huella que dejan una huella al menos en mi primero como lectora que creo que es lo importante porque si a uno lo conmueve después es como es un puente hacia los demás porque lo lo transmite con una emoción con una este con una lo recomendás de otra manera lo recomendás de otra manera totalmente eso mismo lo recomendás de otra manera y mismo creo que el lector que se acerca o el alumno en los talleres es como que obviamente que intuye y que siente esa emoción que vos tenés con esa historia y por lo menos le presta atención se detiene ¿no? sí intentar obviamente que haya variedad pero que la variedad sea con realmente un criterio de calidad alto ¿no? de tanto en cuanto a la historia como a la situación o a la narrativa cuando no hay historia ¿no? cuando es más algo que es un hilo conductor por ejemplo en un poemario o lo que sea que pueda tener un peso importante que deje algo que no le sea indiferente hay tantos libros por lo menos no sé no sé qué te parece a ti Nora pero hay tantos libros que son olvidables ¿no? que y que que a veces obviamente por la ilustración que tienen uno dice está buena la ilustración como que cada vez me dejo seducir menos por eso y trato también por un tema de cantidad de no tener capaz que una cantidad disparatada de libros tampoco sino que tener una cantidad que sea que sea considerable pero 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 buena ¿no? que uno pueda recomendar con total tranquilidad de que está recomendando algo de por lo menos que uno considera valioso y además porque estás educando un público también ¿no? sí es decir das un plus no es la venta sino que es la venta de determinados libros claro que sabés que cuando lleguen la huella que van a dejar es un nivel de arte y de emoción que también ayuda a que amplíe su horizonte de expectativas al lector totalmente totalmente para mí yo siempre digo para mí un buen libro es aquel que abre nos abre a otros buenos libros ¿no? es como un puente de es realmente un puente hacia otras lecturas porque pienso ahora cuando no tanto ahora en literatura ilustrada o en literatura infantil pero pienso cuando uno lee a mí me gusta mucho Patti Smith la cantante la música y la ahora también y que es que es genial leerla a ella porque es tan apasionada de un ser curioso apasionado que en sus lecturas ella va nombrando otras cosas que le emocionan y uno no puede más que ir después a buscar esas lecturas tomar nota y buscar después ir es como un trampolín hacia otras cosas ¿no? entonces me parece que eso es como es fundamental en cualquiera de estas obras y uno justo tengo acá al lado mío un libro de Similiado y bueno que a mí me gusta mucho que bueno y no es que no llegan tanto ¿no? no, no llega tanto por suerte están hace unos años cuando cuando a mí me empezó más o menos fue en el 2008 que yo arranqué con la literatura ilustrada que me empezó como a apasionar y a me empecé a sumergir en ese mundo acá llegaba solo en el Vives y obviamente que algunos obviamente de mi infancia que yo tenía que eran ilustrados pero yo no sabía que había todo un universo tan a nivel internacional tan ya desarrollado porque después fui en el 2012 a la Feria de Buenos Aires de para niños la Feria Infantil que ese año o sea volví a otros años pero ese año fue divino porque todos los stands estaban como con temáticas estaban arreglados era precioso y ahí descubrí a Ximiliado por ejemplo a editoriales españolas que acá que no llegaban a Uruguay y fue un flechazo fue como un flechazo total y ahora por suerte distribuidoras de acá nos están trayendo es verdad que no llega todo y a veces llega muy poco llegan en pocas cantidades también que eso es lo otro ¿no? sí llegan en muy pocas cantidades y a veces eso también como librera es un problema porque a veces lo quiero poner en la web y digo pero ¿cuántos de estos vamos a tener? ¿cuántos va a volver? eso es como el gran tema a veces con estos libros que uno selecciona con tanto cuidado pero después no sabe si van a volver ¿no? si van a hay algunos que ya sabemos que sí que en general han tenido retorno a lo largo del tiempo pero hay otros que no han vuelto entonces bueno en la parte de la biblioteca yo tengo la parte de librería y después tenemos la parte de biblioteca en la parte de biblioteca tengo realmente algunos que son de otras partes del mundo porque he ido buscando de viajes y demás que después por suerte se han editado o han llegado y a veces se los puedo ofrecer porque obviamente mis alumnos en los talleres tienen acceso a los libros entonces a veces dicen ay ¿cómo puedo conseguir este libro? y a veces yo misma me lo trajo una amiga de una feria de Rusia o de historias así ¿no? y por suerte algunos sí han llegado después a Uruguay pero eso ¿no? como que cuando selecciono también trato de tener en cuenta que ojalá vuelva o que por favor vuelva ¿no? y que cuando hay algunos muy buenos ¿no? que a uno dice wow que genial esta obra claro que por favor eso los libros los lectores de acá ¿no? que sí a la audiencia que el árbol lejano es un lugar de encuentro en definitiva que es el lugar de encuentro tiene biblioteca tiene espacio para talleres hay tres talleres que son permanentes ¿no? ilustración y escritura álbum infantil ilustrado y literatura infantil ilustrada ya los vamos los vuelan alternando a lo largo del año se dan más o menos dos veces por año se da cada uno de esos talleres esos son con adultos y después el laboratorio de la imaginación que son dos grupos que funcionan los lunes y los miércoles que es para niños de 6 a 12 años y eso también es permanente la propuesta para niños la de los adultos siempre duran dos meses y después pasamos otros son ocho encuentros siempre que es como encontré que es un buen número para desarrollar una temática o profundizar en ciertos conceptos o temáticas ¿no? que me interesan y bueno esos ocho encuentros están bien a veces es cierto que con el de literatura infantil ilustrada la idea es que sea como un pantallazo general y obviamente que podríamos estar todo un año pero bueno también a lo largo del tiempo nos hemos tratado de adecuar a lo que el público puede comprometerse cada vez más vivimos en un mundo como muy muy veloz ¿no? de que la gente está muy atareada muy acotada las propuestas sí hemos tenido yo he tenido propuestas anuales para adultos pero después como la conclusión siempre es hagamos más acotado ¿no? hagamos acotado para que sea posible también la pandemia cambió mucho las cosas antes todos estos talleres eran presenciales y ahora son online excepto el de los niños el de los niños sigue siendo presencial pero los de adultos por ahora son por Zoom siguen siendo por Zoom porque también permite que personas de otros lados se anoten del mismo interior del país y bueno y tienen yo al principio estaba totalmente en contra me costaba mucho no es que estaba en contra que sí es que pasa que no estabas acostumbrada ¿no? no estuvimos acostumbrados no y no y esto es manipular los libros es mostrarlos se hace muy difícil ¿cómo voy a hacer? y después te vas buscando maneras y al final encontré muchas ventajas también en lo online y bueno y es algo que terminé disfrutando la verdad no me imaginé y terminé disfrutando si alguien va a el árbol lejano ¿cómo encontrará organizados los estantes de la librería? ¿con qué criterios? buena pregunta por editorial estoy organizando todo justamente antes los tenía más por tipologías y después cambié y los tengo por editorial para que sean fácilmente de encontrar así ya vemos la editorial en el lomo y ya nos dirigimos ahí si queremos un libro de Bárbara Fiore si queremos un libro de alta ediciones por nombrar una editorial uruguaya que tengo ejemplares y de esa forma como que viene funcionando bien así esa organización ¿qué pasa con el público adulto cuando se acerca a comprar libros para niños ¿no? ¿qué pasa con esos libros que algunos pueden catalogar de difíciles por la temática o por la estructura de su narrativa ¿no? pero que atrapa al niño pero que el escollo está puesto quizás en la mirada del adulto ¿no? ¿cómo son esos comentarios y cómo es la función del librero mediador ¿no? Buenísima tu pregunta Inora es un tema que bueno yo trato siempre de yo me considero sobre todo mediadora de lectura ¿no? que es estar en ese permanente diálogo entre el adulto con los niños también yo siempre trato de obviamente de brindar mi visión acerca de por qué está buena esa historia o por qué me parece que puede ser para ese niño sobre todo trato de mostrarles lo importante que es el interés que está despertando eso ¿no? el interés que está suscitando esa lectura en ese niño a veces me pasa mucho que los adultos dicen no pero esto no es para niños ¿no? yo les trato de dar mi visión de que bueno en realidad la literatura es una que obviamente que hay cuestiones por nuestro desarrollo cognitivo por nuestro hay un tema obviamente de edad de experiencia pero realmente te digo de la experiencia que yo he tenido con lectores es tan diverso lo que me ha ocurrido siempre de no sé niños que ven la tapa de nuestra señora de París de Víctor Hugo y quieren que les lea nuestra señora de París ¿no? entonces uno dice pero esto no es para niños ¿no? y es lo que va a decir un adulto o es lo que a veces uno mismo tiene el preconcepto o a veces incluso me ha sucedido de historias que yo digo bueno esta historia les va a encantar porque es tan es tan alegre es tan divertido el humor que tiene y demás y un niño por ejemplo se pone melancólico me sucedió ¿no? y la mamá contándome por qué esa historia a ese niño en especial lo ponía melancólico ¿no? y lo ponía triste la ponía porque era una niña y entonces yo creo que cuando estamos con el arte con la literatura estamos trabajando con el material sencillo de cada ser humano que es súper rico complejo variado y yo siempre trato de como de llegar a eso y de justamente que si hay algo que despierta el interés del niño o que por alguna razón el niño se detiene en esa lectura bueno tratar de hacerle ver al adulto lo importante que es eso ¿no? y de que también de que el adulto a veces busque ojo yo trato de que si veo que una historia por alguna razón el adulto se cierra a que eso no trato también de que encuentre una historia que a él lo emocione para mí eso también es clave porque si por más que yo establezca el puente pero mirá la calidad de las situaciones mirá cómo va construyendo la historia mirá la expresidad de los personajes mirá qué bueno el méxico que utiliza no tiene una estructura clara por ejemplo pasa mucho con libros de Jimmy Liao que son comunes al más capaz que a veces parecía un libro de lista que era un libro con una estructura emocional narrativa ¿no? Sí, no es lo esperable ¿no? Cuando es un libro es lo que espera exacto entonces o sea tampoco si intento persuadir por qué para mí ese libro yo lo valoro por qué es un libro que a mí me emociona o que tiene valor pero también no no me pongo hermética en cuanto a obviamente después trato de siempre bueno pero qué cosas que emocionan yo siempre voy como mucho a lo sensible de cada uno qué historias te gustan qué qué cosas te emocionan qué te conmueve qué tipo de historias te gusta leer y ahí trato de buscar dentro del catálogo que yo tengo algo que conecte con ese lector ¿no? obviamente que el catálogo de la librería refleja mucho mi sensibilidad obviamente pero también creo que eso es algo bastante universal a veces ¿no? en el sentido así como como es personal también es universal en el sentido de que hay historias que está capaz que con esta de sí mi liado o con esta otra no vamos a conectar pero con esta otra sí entonces buscar esos puntos en común es interesante lo que acabas de decir porque tú dijiste el catálogo del árbol lejano ¿no? y normalmente la referencia catálogo está más asociada con el catálogo de una editorial entonces está interesante porque la impronta que plantea el árbol lejano es de todo lo que hay armo mi catálogo claro y si los televidentes los oyentes los que estén contemplando esta entrevista van por ejemplo a la página bueno en esa página las categorías son libro ilustrado álbum ilustrado poesía ilustrada libro silente libro objeto novela ilustrada cómic libro juguete libro informativo libro de listas y filosofía ilustrada entonces me interesa porque tenemos poesía ilustrada y filosofía ilustrada y en algunos casos algunos pueden decir se vende la poesía se compra poesía se acerca al lector a la poesía y a mí me interesó mucho porque desde el inicio marcaste justamente que seleccionás y le pones un lugar a la poesía ilustrada ¿no? y hablas de la emoción hablas de que se conmueva al lector y de transmitir cómo conmover y cómo te conmueve el libro y de hacer notar cómo está construida ese camino para que se emocione al lector ¿por qué la poesía ilustrada? ¿y por dónde transita la búsqueda de la poesía ilustrada en el caso del catálogo del árbol lejano? La poesía ilustrada la poesía a mí me apasiona yo escribo poesía desde desde muy chica y me es es un lenguaje es un para mí es una forma de habitar el mundo para mí la poesía entonces me parece que no sólo la poesía como como lenguaje literario sino la poesía también como forma de mirar y de acercarse al mundo y de darnos una mirada siempre renovadora siempre nueva de lo que de lo que nos rodea de lo que nos rodea y también de lo que rodea a un autor a sus experiencias vitales y demás a mí la poesía me hace ser una persona más feliz entonces ¿cómo no cómo no tenerla en el árbol lejano? es la poesía ilustrada específicamente porque bueno cuando yo armo el árbol lejano mi pensamiento fue bueno me quiero centrar en literatura ilustrada tanto para niños como para adultos quiero que sea como bueno ese yo mi formación también proviene de las bellas artes o sea soy licenciada en artes con especialización en fotografía entonces la imagen para mí era como también mi lenguaje mi forma también de analizar de ver el mundo entonces para mí y aparte me apasionaba todo lo que tenía que ver con la literatura ilustrada y la poesía ilustrada justamente es algo controversial siempre porque es más controversial que la literatura en general que ilustraron una novela intrapuesía es un desafío enorme seleccionar obras que tengan justamente la habilidad también para yo creo que cuando uno ilustra poesía como dice Juan Palomino que es un ilustrador mexicano lograr generar un poema con la ilustración misma o sea tiene que recordar con el poema aunque no necesariamente también me gustan esos poemarios que sitúan una atmósfera y no necesariamente están dando otra generando otra narrativa sino que están acompañando acompañando de forma noble de forma digna esos poemas eso también me gusta mucho me parece que es una experiencia única la de poder tener un buen libro que sea ilustrada acá justo atrás mío tengo el idioma secreto de María José Ferrada donde nace la noche Laura Forchetti María Elina que son dos que están dirigidos a la infancia pero que bueno por ejemplo con el idioma secreto sucede mucho que me dicen no pero no es para niños y bueno para mí eso es una pregunta que no vamos a dejar que los libros que los libros se abran vamos a dejar que todos abren y que los descubran y que decidan si es para ellos o no como que no tratar nosotros de armar un prejuicio armar como una idea previa sino que esto suceda y la poesía está cargada de prejuicio ¿no? de mucho de mucho temor también y de mucho no solo temor sino de pedio como de y bueno yo trato mucho en los talleres también bueno con los niños trabajo poesía puntualmente que ellos ilustran que ellos pero trabajo muchísimo este entrenamiento del ojo poético ¿no? ¿Qué pasa con el mediador docente? ¿Con el mediador docente? ¿Qué pasa con el maestro? ¿Qué pasa con el profesor? ¿No? ¿Con el bibliotecólogo? Sí con mirá he tenido público variado también en educadores con diversas miradas educadores que tienen una sensibilidad súper una apertura enorme y que se han abierto a todo este tipo de libros como sin edad por decirlo de alguna manera como considerando también este llevarlos a las clases y primero una grata sorpresa que los compran para ellos ¿no? porque les encanta ellos y después los llevan muchas veces a las clases en el largo mejor no tenemos un club de lectura club del libro ilustrado y hay docentes en el grupo y bueno a veces siempre está un poco la discusión ¿no? este no se lo llevaría a los chicos esto sí o bueno se los voy a probar de llevar a ver que pasa después les cuento ¿no? está eso que está muy bueno porque tenemos ese intercambio y yo digo bueno yo lo voy a se los voy a mostrar acá en el árbol escano yo creo que hay que luchar un poco con esa idea del niño como algo como un ser genérico ¿no? el niño yo te digo como en tantas infancias como niños y niñas exacto y como te decía como te puse el ejemplo de esta niña que me trajo nuestra señora de París para que le lea claro porque lo tengo en dos tomos digamos es también sorprendente cuando llegan docentes que son abiertos y otros que no tanto o que bueno no quieren que yo los guíe tanto o que igualmente yo trato siempre de guiar digamos de fluir con la persona a veces no quiere que lo ayudes más y la gente que menos y yo respeto eso plenamente pero pero a veces cuando se cierran a que esto no y bueno obviamente que puedo exponer como te decía las virtudes los valores de cierto libro pero bueno a mí en general no vas a encontrar no 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 libros muy didácticos ¿no? claro lo didáctico aparece por 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 consecuencia de o este porque este un por ejemplo en un libro de 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 o de John Tarn pienso que son dos autores sorprendentes sobresalientes así que a mí me apasionan uno puede yo que sé en cigarra de de John Tarn que es como una crítica al al trabajo al a la a la explotación laboral Obviamente que uno puede tomar Tremenda enseñanza Y como pasa en la literatura en general Exacto, tal cual Pero primero es la emoción Y después es el raciocinio Eso mismo Y bueno, yo trato De que sea De que el árbol ajeno sea un lugar Es una casa de cuentos Como digo yo, tiene un ambiente de casa Es una casa donde yo viví toda mi vida Tiene esa calidez de casa Yo trato de dar Como un ambiente Donde ofrecer otras cosas Porque aparte No es una librería independiente No es una librería como De una cadena O de donde uno Y va a encontrar miles de libros Como en el Ateneo de Buenos Aires Es otra cosa Entonces trato un poco De ofrecer otros libros Que capaz que si Bueno, si Harry Potter Yo lo leí Está para cavar Pero lo pueden encontrar En otros espacios Exacto Lo pueden encontrar Lo que no encuentran En otros espacios Claro, es la idea Es la idea De dar a conocer Autores O obras que no son Las más Capaz que Asombradas O muchas veces Puede que estén en otras librerías Pero están como escondidas Claro Con el árbol lejano Lo que hago es Con el árbol lejano En el primer estante Exacto Eso mismo Contale yo En el último minuto ¿Por qué el árbol lejano Y en qué zona de Montevideo está? El árbol lejano Porque es un libro De Enid Laiton Que a mí Me fascinaba Cuando era chica Y cuando pensé No era Tenía muchos favoritos Podría haber puesto Otro nombre Pero cuando Estaba pensando En el árbol lejano El árbol lejano Justamente La historia No sé si vos La leíste de Inora Pero es Una historia Que Que está Que se sitúa Mucho En este En este portal Entre la fantasía Y la realidad Y en este Es un umbral Perdona que no te escuché Es un umbral ¿No? Es un umbral Justamente es un umbral Entonces Dije bueno Este Es ideal Para 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 este umbral Algunos me dicen No pero no es el árbol lejano Es el árbol cercano Porque me queda muy cerca Bueno y ahí Los niños Que a veces dicen Me comentan eso Y siempre nos reímos Y bueno Y Les cuento un poco Por qué Del nombre Que viene por ahí Que viene por un relato De mi infancia Que Adoré Adoré Que yo era feliz Leyéndolo Entonces cuando pensé En un libro Pensé en un título Para Un nombre Para el proyecto Fue el árbol lejano Y estoy en pocitos Estamos en pocitos A pocos pasos De los múes De bulevar España El Luis de la torre Entre la máxima eso Y en definitiva Siempre lo que nos marcó En la infancia Es lo que nos permite Seguir construyendo Y seguir imaginando En la adultez No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta Siempre la infancia Es como Es más que una edad Es como Es como un lugar Es un lugar Al cual uno Es un espacio Al cual uno siempre Siempre vuelve Siempre vuelve Ya sea Y esto lo sostengo Aunque no hayamos tenido Una infancia idílica No Porque es donde Descubrimos las cosas Que nos asombraban Del mundo Lo que nos apasionaba Lo que nos conmovía Lo que nos preguntamos Y eso a lo cual Esas impresiones Son tan impactantes Son tan Son tan fuertes Que uno Las busca rememorar De alguna manera Y las buscan los libros Y las buscan Otras experiencias También Entonces Bueno El árbol lejano Así lo refleja En el nombre De mi experiencia Un gusto Joaquina Guido Bono Un gusto Realmente Un gusto Dinora Un gusto hablar contigo De verdad Muchísimas gracias Y te espero Por el árbol lejano Claro que sí Allí estaremos Gracias Gracias a ti Gracias a todos